Cuando la noche se asome Desde lo alto del cielo Y una canción se despierte Para matar mi desvelo Me irá llevando la magia Me guiarán los ancestros Envuelto en ritmos y coplas Para pelearle al silencio Le cantaré a mis mañanas Le cantaré a tus recuerdos Tierra embrujada de soles Donde en Chacareras vuelvo Y viajará la nostalgia En un encordado de sueños Para encontrar la cultura Esa que amaron los viejos Cantándote tierra mía Pa' defender lo que es nuestro Y así metido en tus soles Vuelve a ser niño mi cuero Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias!